¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? La cámara sigue grabando, un trozo de minutos y una memoria aparte que sigue grabando también. ¿Qué es lo que? Dime. Hay un par de pesos para el 22, dime. No, tú sabes, siéntate ahí Rayon, tranquilo todo el mundo. Dime esto. Por allá anda Bubba. Dije que viene un remix con Bubba, ¿es verdad? Por allá anda Bubba. Viene un tema con vaina Bubba, ¿es qué es lo que? No, por allá anda Bubba, tú sabes, hay que buscarlo para... No, pero dime una vaina. ¿Pasó o no pasó? ¿Está en contra de controlar el peso récord o no? No me viro con nadie. ¿Cómo se llama tu gente? Mi gente. Mi gente. Margarita Capellán. Mi mamá. Ya. ¿Quién más? Mi mala. El único duro que le metió en transmisión de prueba fue Jitro. Después de todo eso, un trozo de comer mierda. Dije yo, Toro Pitola, ¿qué fue? ¿En contra de controlar el peso récord? No te preocupa, obvio. No te preocupa. Nunca ni van a venir. ¿Viva, qué ha? Uno no vino de Barahona a pie, uno vino de aquí. No me vio con una pistola. 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 ¿Qué? ¿En contra de control peso récord? ¿O no? Jajaja. Te tiraron tu puya, la gente que controla el Pertor Record. No me tiraron puya, no estaba en cuenta de nadie, te lo pido a la de Gitro, me sé en la casa. Gitro, de que viene un remy y una vaina. Viene featuring y de todo, porque uno controla de este lado el movimiento. No, todo. Apaga eso que no hay luces, pues, y todo el mundo está atracando.